Tienes que cortarlo así. ¿Y cuándo se echa? Dentro de nada, pero tienes que picarlo un poquito más, así el huevo queda más cremoso. Míralas. Pícalo más. Vamos, con energía. Normalmente se le echa un huevo, pero yo le pongo dos para que esté más suave. Más suave. ¿Dídeis? Dicen que solo uno, pero yo lo hago así, es mi secreto. Méclalo un poco más, así, mira. Venga. Ve tú poniendo la mesa. Y lo echas con la mano. Sin tenedor. Fíjate, como vamos a hacerlo con forma de rosa, hay que doblarlo así. Música ¡Gracias! ¿Por qué has ido a la empresa hoy? ¿Sabe cada cosa que hago? Me entero de todo lo que pasa en esta familia. Hasta cada paso que das. Y te estás metiendo por un camino peligroso. No he dicho nada para que Bural no se enfade. Pero si vuelves a ir allí sin permiso, lo voy a saber. Y vas a tener problemas. ¿Me está amenazando? Te lo advierto. Los secretos no son bienvenidos en esta casa. ¿Seguro? ¿Entonces por qué me ocultan quién es esa tal Nass? Dígamelo. No. 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 ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Ella? Se parece mucho a ti ¿Quién es? Esa foto la he puesto ahí yo Creo que tenemos que hablar, ¿de acuerdo? Venga ¿Quién es? Oye, vamos a sentarnos Porque no es nada fácil ¿De qué hablas? No entiendo nada El que no es fácil me voy a volver loca Vamos, siéntate Deja que te lo explique Adelante Dímelo ¿Quién es? ¿Quién es? Nas Mi exmujer ¿Qué? ¿Exmujer? Exacto Hace dos años, ella No te acerques Hola, ¿hay alguien? Nas, te prometo que cambiaré, seré mejor No te haré daño, de verdad, te quiero muchísimo Siempre dices eso, estoy harta ¡No te vayas! ¿Qué haces? Nas, no puedo vivir sin ti ¡No te vayas! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué haces? No puedo vivir sin ti, es que no lo entiendes No te vayas No me dejes, seré buena persona, te lo prometo No puedes abandonarme ¡Para! ¡Para! ¿Qué ocurrió? Hace dos años, cuéntamelo Me dejó y se fue Le grité, la llamé, intenté evitarlo Pero le dio igual y no pude hacer nada Yo la quería, la quería más que a nadie Ignoraba lo que me decían todos Y se fue Me dejó Un momento Entonces cuando Apareciste completamente Enamorado Era porque me parecía a ella Yo era su reemplazo Me has usado Como una tirita Me has arruinado la vida Solo porque nos parecemos Escúchame ¿Qué quieres? Tu absurda obsesión me ha quitado al hombre que quiero Y he perdido a mi familia Me he quedado sin sueños He perdido todas las esperanzas Incluso lo que me quedaba de felicidad He perdido el amor Hazal No puede ser ¿Cómo eres capaz? ¿Cómo has podido? Hazal Yo estaba feliz En mi pequeño mundo Con la gente que quiero Yo no pedí nada de esto Solo una casa El hombre al que amo Y a mi familia ¿Qué culpa tenía yo? ¿Qué culpa tenía de parecerme a otra mujer? La primera vez Me recordaste a ella y me fijé por eso Pero tú me has hecho olvidarla Cuando me dejó estaba destrozado Pero si tú me dejaras Yo me moriría Moriría No me importa Tu amor no vale nada ¡Estás loco! Me has destrozado la vida ¡Vete a la mierda! Hazal, vuelve Hazal No, espera Te he dicho que me dejes Cálmate, por favor Vamos a hablar No me toques No se te ocurra seguirme ¿Pero qué pasa? No te metas, mamá Por favor, vamos a hablar No tenemos nada que hablar Mural Un momento Genjar Hazal está afuera Síguela a donde vaya ¿Qué ocurre? ¿Qué locura es esta? Le he contado lo de Nash ¿Lo de Nash? ¿Y qué? Le he enseñado una foto Y ella me ha preguntado Le he contado que me dejó Ya está Por eso se ha puesto así Mamá, no puedo vivir sin ella ¿Lo entiendes? No lo aguantaría Le he contado lo de Nash ¡Gracias! Mi niña pequeña... Hija... Gasol... Mi niña pequeña... ¿Por qué me llamará a estas horas? ¿Qué le está pasando? Gasol... Mira lo que has hecho... Te he hecho tanto de menos, mamá... Necesito oír tu voz... Tus consejos... Necesito que tus manos sequen mis lágrimas... No puedo más... No puedo estar sin ti... ¡Ya abro yo! ¿Quién es? Soy yo, Hassan... No puedo estar sin ti... No puedo estar sin ti... Si, no puedo estar sin ti... Está bien. No puedo estar sin ti... ¿Qué quieres? Abre, tenemos que hablar. Por lo menos déjame verte. Son de menos. Te necesito a mi lado. Toma, por favor, abre. Te lo suplico. Deja que te vea y ya está. Si quieres podemos mirarnos y no decir nada. Con eso tengo sufrimiento. Te prometo que no hablaré. Necesito un abrazo, por favor. Hazal, vete. No me pongas en esta situación, te lo suplico. Mamá, por favor. No me hagas esto. No seas así. Estoy cansada. En la que he venido. En la que he venido. Un café tan cerca de ti. Has desgratado tu vida. La de Kenan. Y la mía. No, no se para solo esta puerta. Es que estoy cansada. Me hagas para cuidado. No nos separa solo esta puerta Nos separa un abismo Tu familia Ahora son de ellos Él es un antemirolo No te quedas nada más Ahora son todas Tú lo has querido Vete Vete Mamá Mamá ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? Melec, mi niña. Pasa, cabrillo. Pasa, pasa. Venga. Vamos. Siéntate, por Dios, madre mía. Mi niña bonita. Ay, por Dios. Llora tranquila. Espera que te traigo agua. Toma, bebe. Bebe un poquito. Niña bonita. Decías que no querías ni verle la cara, pero estás llorando. ¿Qué voy a hacer? Es mi hija. ¿Cómo no voy a querer abrazarla? Es imposible. Pero tengo que dejar de llorar ya. ¿Por qué sigo empadada? Sigo sin entender por qué se casó con ese hombre. ¿Por qué no se lo preguntas? Creo que deberíais hablar. Seguro que si la escuchas tiene una respuesta razonable. Hola. Buenas. ¿Dónde has estado? La hija de los de Mirolu se ha puesto mala. Se han ido todos al hospital y me he quedado con todo el trabajo. Claro, claro. ¿Y Ebru? ¿Dónde está? La he llamado. Está viniendo. Melek. ¿Qué pasa? ¿Ha ocurrido algo? ¿Melek? Tu familia. Ahora son ellos. Eres un antemirolu. No te queda nada más. Ahora son tu hogar. Que sola te veo. Podemos ayudarte. Hola. ¿A dónde va? Conduzca. Yo le indico. Aún no me ha dicho dónde estamos yendo. A Baylor Bay. Calle del cementerio 16. El infierno de Mirolu. Música ¿Alguien me da el teléfono? Claro Mi querida hija Mi niña Es Hazal Hola Hazal ¿Dónde estás? Eso digo yo, ¿dónde estás? Fuera He salido para despejarme Pero tengo que hablar contigo Genial, pues vente Necesito una compañera con quien poder hablar ¿Cómo una compañera? Estoy en el hospital, he tenido una crisis ¿Qué? Estás de broma, Anu ¿Es en serio? ¿Estás bien? Sí, sí Ya estoy bien, pero me voy a quedar aquí esta noche Tú vas a venir, ¿no? Pues claro Envíame la dirección y voy Aquí te espero ¿Qué te ha dicho? Qué bien Va a pasar la noche conmigo La niña de mis ojos La niña de mis ojos Es可是 Que podajaré Envíame la Track Tú vas a venir, tú vas a ir Envíame la sait